Miren, miren eso Miren, se tiró Se tiró este Ay, miren que lejos estamos No, este no le da miedo No le da miedo este No le da miedo Vos te tiraste también Puta Mañana tal vez Si Mañana Vos, ahí te quedaste porque no vienen olas Ayer se tiró que estaba pequeña la ola Mira ahora si se ha tirado Ahí viene vos ahorita Mira como lo lleva al agua Viene Mira como nada es Como le gusta la corriente al agua Es que allá salen Anda a buscarlo No hay tiburones No hay tiburones No hay tiburones Nadando poquito a poquito Si va acá esa va así Ahí va Lo va empujando Pero también lo va metiendo Mira Es que tiene que saber Ay 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 Papá Ay Lo revolco El mismo se regresa El mismo se regresa El quiere ver otra Si hombre Dio vuelta y regresa este Mira esa que es fuerte Mira mira Joder Joder Pero ahí está bien hondo Ya debe tener Dos metros y medio Dos metros y medio Un poquito más acá y los trajan Si va Cuatro Ya No No Gracias.